Suley Minolasco y Wander Jr. Aguiar, ambos de 25 años de edad, quienes viven humildemente en un sector popular de la capital, son padres primerizos de una pequeña que tiene apenas 24 días de nacida, pero lamentablemente no pueden disfrutar de esta bendición, ya que su primogénita vino al mundo con varias condiciones de salud. Erika Samira, la recién nacida, sufre de cardiopatía, un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón, además un soplo en su corazoncito, agregándole posible caso de síndrome de Down. Su padre Wander dice esto lo deja sin poder dormir en las noches, pensando en soluciones para su pequeña. Tú sientes que el mundo se te viene abajo, porque tú no te perdes una noticia así, porque tú ves tu niña nacer, cuando te la presentan tú la ves sana y salva. Uno lo que piensa es, mi hija, quiero ayudarla, quiero salvarla, que me falte todo menos mi hija. Wander además pide ayuda desesperada para poder brindarle una oportunidad de vivir a Erika. Le estamos pidiendo ayuda al gobierno, le estamos pidiendo ayuda a la fundación de David Ortiz, que nos hablaron de ella, le estamos solicitando ayuda a todo el que pueda ayudarnos, porque en verdad nosotros somos una pareja joven de bajos recursos. A la pequeña le deben realizar una operación a corazón abierto cuando cumpla los cinco meses para que sea menos riesgoso. Le recetaron un medicamento llamado furosímida, que lo venden en el país solo en pastillas, pero por la edad de la bebé debería ser en jarabe. Para su desgracia no es vendida en el país y hacen malabares para poder conseguirlo. Su ley minolasco, madre de la menor, nos comenta, ellos se dirigieron a la clínica antes de su primera cita pautada por la doctora a causa de la respiración de su hija y ahí comenzó su pesadilla. Estamos solicitando ayuda económica para poder costear la cirugía. No sabemos la cantidad de la cirugía, pero queremos estar preparados. Otros familiares también dicen sentir temor y gran pesar por esta situación, ya que afirman la pequeña era muy esperada por todos con gran ilusión. Realmente tuve sentimientos encontrados, pero como pueden saber no podemos debilitarnos todos, siempre debe haber un fuerte en la familia. Ambos padres, quienes solo perciben salario mínimo en sus hogares, dicen estar conscientes de que la situación apenas se pone difícil. Familiares aún guardan la esperanza de que la prueba que diagnosticará un posible síndrome de Down salga negativa y esperan una mano ayuda para poder ver crecer a su pequeña. Ana Paula González, Noticias S&N.